Son cuatro los equipos que aún siguen vivos en el Mundial de Rusia 2018, todos ellos europeos. Son cuatro los equipos que aún siguen vivos en el Mundial de Rusia 2018. Con un plantel lleno de estrellas y luego de derrotar a los charrúas con marcador de 2 a 0, llega al partido en muy buena forma y de manera invicta a lo largo del torneo. No se registra ninguna baja por suspensiones ni lesión, por lo que contará con su plantel completo y buscará mantener esa buena racha ganadora de la mano de sus dos grandes estrellas. Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, elementos de la selección de Bélgica entrenando, foto, EFE Bélgica por su parte, derrotó a los brasileños en la ronda anterior dos goles por uno. Al igual que los galos llegan invictos hasta estas instancias cuentan con su delantero letal Romelu Lukaku, quien registra cuatro goles en la actual justa mundialista y se encuentra en segunda posición de la tabla de goleo, solo con un gol menos que el atacante inglés Harry Kane. Los Diablos Rojos también cuentan con un plantel lleno de estrellas y no registran ninguna baja sensible, por lo que él el equipo estará completo para afrontar este compromiso. Ambas escuadras registran dos enfrentamientos en Copas del Mundo, la primera, en 1938 Francia superó a los belgas con marcador de 3 a 1, dejándolos fuera en la fase de octavos de final. Y en 1986 los Bleus volvieron a vencer al conjunto belga 4 a 2 en tiempos extras partido por el cual se jugaba el tercer y cuarto lugar. En concordancia con lo anterior, la historia favorece a los franceses, no obstante es difícil pronosticar un favorito, pues Bélgica ha venido demostrando actuaciones contundentes. Sin duda, el partido verá muy buenos argumentos futbolísticos por parte de ambas elecciones. El partido tendrá lugar el día martes 10 de julio, en punto de las 1 horas en San Petersburgo, Estadio Krestovsky, en esta nota. El partido tendrá lugar el día martes 10 de julio, en esta nota.